Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Los libros históricos, el Dios de la historia. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? No responde Elías a las palabras de la viuda que le ha hospedado, porque no hay palabras para consolar a ella como una pecadora, en que el Espíritu Santo está moviendo de esta manera. Es necesario que Dios se manifieste y la demuestre a su amor y su salvación. Ella ha visto que su pecado es la causa de la muerte de su hijo. Y la señora lleva al niño muerto en sus brazos. Elías solamente pide que le entregara a él. Le lleva a su propia habitación y le acuesta sobre su cama. Clama desesperadamente al Señor frente a una obra tremenda que el Señor está llevando a cabo para la salvación de la viuda. Era el mismo Señor que le había dirigido a ella, habiendo preparado su corazón para creer su palabra y aceptar a su profeta. ¿Terminaría la historia con esta tragedia? Quisiera hacer algo el profeta, luchando de cualquier manera que pudiera, movido por compasión, pero sabe que él mismo no puede devolver la vida a un cadáver. Rogó al Señor Dios que volviera el alma a su cuerpo. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, estamos viendo una cosa muy significante ahora. Estamos viendo cómo Dios obre en el corazón. Y no es una obra muy fácil de aceptar. Pero tiene que ver con la vida y la muerte. Y estoy hablando de la vida eterna y la muerte. Bueno, amigos, vamos a continuar en unos momentos con la historia. Pero les recuerdo que estamos viendo al Señor como el Señor de la historia de este planeta. Él está encargado con todo lo que pasa. Él siempre ha estado inmensamente involucrado con la historia de una pequeña tierra en el Medio Oriente hasta el día de hoy. Hallamos esta tierra en las noticias constantemente. Por eso nosotros estudiamos su historia y estamos en esa historia en este momento. Estamos familiarizándonos con personas como Elías, como la viuda. No sabemos cómo se llamaba. Pues por eso vamos capítulo tras capítulo estudiando las historias bíblicas con el fin de conocer la obra de Dios. Hoy he estado muy consciente que no podemos estudiar la palabra de Dios como estudiemos cualquier otra cosa, cualquier tema secular. La Biblia es distinta. Y tenemos que aproximarnos a la Biblia de una forma distinta. Es muy bueno si personalmente en nuestras divociones nos pongamos de rodillas con la Biblia en frente y estudiamos orando a Dios que nos dé entendimiento. Yo veo que mucho de lo que se trata con las doctrinas, con la teología de la Biblia hoy en día es puramente intelectual, 100%. Intelectual es una cosa para llamar la atención de la mente y muchas veces no llega al corazón. La culpa tienen los maestros como también los oyentes. Tenemos que preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Y creo que estamos en un tema muy espiritual. Y yo pido a Dios que nos ayude a entender y enfatizar lo que Él quiera para que la palabra penetra a nuestros corazones. Mientras que vayamos estudiando esta misma historia vamos desarrollando un concepto de Dios. Estamos viendo a Dios como es bíblicamente. Quizás hay algunas cosas que nos sorprende. Quizás no hemos visto a Dios en la manera que estamos viéndole en estas historias. No sé. Pero lo que sí sé es que si sigamos estudiando las Escrituras formaremos un concepto de Dios. Y será un concepto grande de Dios que nos influencia para que vivamos dignamente delante de este Dios majestuoso. Ay, amigos, muchos tratan a Dios en una forma muy ligera hoy en día. Y por eso, por eso, estoy diciendo que necesitamos un concepto grande y majestuoso de Dios. Vamos aprendiendo sus caminos también. Yo creo que llegaremos a una parte pronto en la historia en que hablaremos de los caminos de Dios. Nosotros hemos repetido tantas veces que los caminos de Dios son diferentes que los caminos del hombre. No se compara. No se puede aprender lo de los caminos de Dios, perdón, de los caminos del hombre, cómo son los caminos de Dios. Es totalmente diferente. No es comparable. Y los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre. Bueno, otra vez, pensando en estas cosas, vamos entrando en el estudio de hoy. Ahora abandonaremos la historia por unos momentos. La historia de la viuda y Elías. Lo abandonaremos por unos momentos, digo, para hablar un poco de lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte? Los doctores no me dan una respuesta satisfactoria. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Uno dice que es cuando deja de palpitar el corazón, pero sabemos que algunos corazones han dejado de palpitar y la persona sigue viviendo, lo revivan. Otros dicen que son las ondas del cerebro que dejan de funcionar. No sé, pero también he oído que estas ondas pueden pararse y otra vez seguir actuando. Así que no nos da médicamente, físicamente una respuesta, pero la Biblia sí. Nos da la respuesta a lo que es la muerte del ser humano, la muerte física. Y es nada más ni menos que la separación del alma y el cuerpo. La muerte es cuando el alma del hombre separa de el cuerpo. Esta es la enseñanza bíblica. Y no tenemos que aceptar otra definición. Eso es suficiente. Dios nos ha dado esta definición. El gran médico divino. El alma había dejado el cuerpo de este niño. Y vamos a ver cómo Elías ora y pide al Señor que la devuelva. En el libro de Génesis, cuenta la muerte de Raquel, diciendo, Y aconteció que al salírsela el alma, luego en paréntesis dice la Biblia, pues murió. Al salírsele el alma. Así, sigue diciendo, murió Raquel. Génesis 35, versículo 18 y 19, apúntelo para que tienes esta información y puedes mostrarlo a otro. Tú mismo te puedes recordar de estas cosas y tener tu base bíblica. Este es todo el asunto en este programa. Tenemos que tener una base bíblica por lo que creemos. Desde el libro de Génesis, entonces, nos declara esta verdad sobre la muerte. Hemos visto Raquel, Génesis 35, versículo 18 y 19. Y en el último libro de Apocalipsis, no hay ninguna diferencia. Juan ve las almas en el cielo, separadas de su cuerpo. En Apocalipsis 6, 9, Juan reporta. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Los cuerpos no están. ¿Dónde está Juan en este momento? Él había subido al cielo y está viendo cosas celestiales. Y qué ve, almas, cuerpos no. Almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Están conscientes, no están dormidos ahí. Estaban conscientes y hablaban en versículo 10. Hablaban, te digo. O no tomas tú la Biblia en serio. ¿Tú crees que todo es espiritualizado? No, no, señor. Es literal. Hablaban en versículo 10. Si nosotros vamos a espiritualizar a todas las cosas que leemos en la Biblia, no tenemos ninguna seguridad. Porque uno tendrá una interpretación, otro tendrá otra interpretación. Pero Dios nos ha dado una palabra que podemos tomar literalmente. Estaban conscientes y hablaban. Versículo 10. Apocalipsis 6. También en capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4. Aconteció una resurrección. Vi las almas, dice Juan, de los decapitados. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Pronto después, dice, y vivieron. Se resucitaron, se volvieron las almas a los cuerpos, cabeza y todo. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Bien, ahora sí. Ojalá que este te ayuda y que no te confundas y que no venga un falso maestro diciendo otra cosa. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. La muerte es la separación del alma y el cuerpo. El cuerpo duerme en la tierra. El alma va, si es creyente, al cielo. Y es consciente y habla. Y se puede ver. Vi las almas, dice. Bueno, esta es la historia de la muerte. Vamos a volver a la historia de Elías, porque dice la palabra aquí ahora. Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Quizás quieres escuchar la oración de Elías. fue a su aposento donde él vivía y puso el cadáver sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío. Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Te hagas volver. El alma ya no estaba en el cuerpo, ¿entiende? Entonces está pidiendo que Dios devuelva el alma al cuerpo. Y Jehová, versículo 22, oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. El alma, ves, estaba siempre vivo. Por eso dio vida al cuerpo. Al llegar en el cuerpo otra vez. En el caso de Lázaro, en el Nuevo Testamento. Porque Cristo le amaba. Dice, véalo, ¿dónde está? En capítulo 11 de Juan. Dice que Cristo le amaba a él y sus dos hermanos. A propósito, ¿por qué les amaba? No fue inmediatamente, dice, lee en el capítulo 11, en el principio del capítulo. Al saber que estaba enfermo Jesús, no fue inmediatamente para sanarle, sino que esperaba. ¿Por qué? Porque dice, porque les amaba. ¿Pero qué amor es eso? Dejándole morir cuando podría sanarle de su enfermedad. ¿Y le deja morir? ¿Este es amor? Sí, señor. Vamos a ver por qué. Esperó dos días más en el lugar donde estaba. Hasta que Lázaro murió. Y dijo Jesús a sus discípulos. Escucha. Me alegro por vosotros de no haber estado allí con Lázaro. ¿Para qué creáis? ¿Creáis qué? Creer la misma cosa que esta viuda va a creer. Creer la misma cosa que Jesús es la resurrección y la vida. Él da vida para que creáis. Más, dice ahora, vamos a él. Sí, Juan 11 y la historia se encuentra en versículo 1 hasta versículo 15. Vemos que fue la voluntad de Dios que los discípulos y muchos más vieran un milagro más grande que una sanidad para que creerá que él señoreía sobre la muerte. No solamente sobre las enfermedades, él es dueño de la vida y la muerte. Que él es la resurrección y la vida. Y dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego pregunta Jesús a Marta, ¿crees esto? Y podemos darnos la misma pregunta, ¿creemos esto? Que él es el dador de la vida y él es quien da vida eterna. Y el creyente no muere. Solamente se separa el alma del cuerpo. Y el alma va inmediatamente vivo y consciente a la presencia de Dios. Sí, la tierra, digo, el cuerpo se entierra, pero el alma no. El alma va inmediatamente, no es inconsciente, sino que vive en la presencia de Dios. Lo hemos leído en Apocalipsis. Y ahora, Cristo quiere que sus discípulos vean esto y que escuchan esta lección. Lo escucharon porque lo tenemos en la Biblia. Su enseñanza sobre de sí mismo, como la resurrección y la vida. Él que da vida y qué más cosa importante para nosotros ahora. Que sepamos que Dios nos sana, eso está bien. Pero necesitamos creer más que eso. Necesitamos creer que a la hora de la muerte, cuando estamos ya acabados físicamente, el Señor nos ha salvado y nuestra alma va para estar con Él. Lo supo el mártir Esteban en Hechos, capítulo 7. Por el bien espiritual de la viuda que estamos tratando aquí, permitía Dios la muerte de su Hijo. Mira sus palabras otra vez, versículo 18. Primero de Reyes 17, versículo 18. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, mis pecados y para hacer morir a mi Hijo? Está entendiendo que sus pecados llevan una culpa tremenda en su vida. Ella ha llegado al reconocimiento de ser una pecadora y que Dios nos ayuda en este siglo XXI, donde hay una evangelización muy errada, en la cual pocas personas se conviertan verdaderamente, porque la persona nace de nuevo cuando reconoce por primera cosa que es un pecador. Y este reconocimiento tiene que llegar, tiene que penetrar hasta la profundidad de su corazón. Viene remordimiento por ser un pecador o una pecadora. Ahora, tiene que pasar esto, porque sin esto no puede haber un arrepentimiento verdadero. Pero al vernos sin esperanzas ningunas, nos entregamos al Señor. No hallamos una respuesta en nosotros. Y somos tan desesperados como esta viuda. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Elías no la contestó, pero la respuesta es que sí. El evangelista tiene que llegar para hacer recordar, traer memoria a los pecadores de lo que ellos son. Son pecadores. ¿Y qué hace el pecado? Trae la muerte. El pago del pecado es la muerte. Esta es la lección que está aprendiendo esta viuda. Tremenda la lección. Bien, Elías bajó entonces con el niño vivo del aposento a la casa y lo entregó a su madre. La Biblia no cuenta los sentimientos de Elías. No nos dice si estaba alegre o triste o cómo. ¿Serio? ¿Sonriendo? No sé. Ni nos habla de la reacción de la madre al recibirle vivo. No nos dice ni una palabra. ¿Sabe qué nos dice? Sus palabras. Lo que importa más son las palabras de la viuda. Ahora, en esta situación, versículo 24, ahora conozco, estas son las palabras de la viuda, que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Por qué? Porque he visto que mi hijo estaba muerto y ahora vive. A Leonard Ravenhill le encantaba decir que la mujer no creyó que Elías era varón de Dios al proveer harina y aceite para ella y su hijo por muchos días. Esto no es lo que trajo de ella, esta expresión, esta exclamación. Aunque fuera un milagro bastante asombroso. Para ella, nadie es un varón de Dios hasta que devuelva la vida a un muerto. Hablaremos de más que una resurrección de un cuerpo muerto aquí. Estamos hablando de los que están muertos en los pecados y delitos. Y por ver a tales personas levantarse a una vida nueva. Este es el trabajo de un varón de Dios. Y nada menos. Como Elías, ellos tampoco pueden otorgar la vida. Pero sí pueden clamar a un Dios que oye, contesta y da vida eterna. Te digo, esta es la obra evangelística. Que el hombre reconozca su pecado. Y con esta palabra no estoy hablando de un reconocimiento ligero. Estoy hablando de algo que llega al corazón de la persona. Saber que ha ofendido a un Dios santo y merece la muerte eterna en el infierno. Al llegar a esta conclusión, recordar de sus iniquidades, sus pecados. La persona llega a una desesperación. La persona viene bajo la convicción de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Convicción. No estoy hablando solamente de un reconocimiento. No estoy hablando solamente de un convencimiento. Estoy hablando de una convicción. Uno puede estar convencido de algo. Se convence. Pero estamos hablando de convicción. Y una mujer en las garras de la convicción. Ella no tiene convicción. La convicción tiene a ella. Y la va controlando hasta que se entrega. Esto es lo que tiene que pasar en los pecadores. Tiene que estar en las garras de la convicción. Y cuando esta pasa, a lo mejor no come bien. A lo mejor no duerme por las noches. Sabiendo que si se muere, está perdido eternamente. Estar en las garras de la convicción del Espíritu Santo es un buen lugar para estar. Aunque en el momento es miserable. Sí. ¿Qué es lo que se necesita aquí? Se necesita ver ya una obra de amor. El Señor manifestándose ya al pecador en las garras de convicción y manifestando su amor y su salvación a esta persona. El Hijo vivió. El alma vive. El que estaba muerto en pecados y delitos se revive a una vida nueva. Esta es la salvación y este es el evangelio. Y esta es la manera de evangelizar. No lo vemos mucho en el día de hoy. Bien, por el bien espiritual de la viuda, permitía la muerte de su hijo. Dios, esta fue también una obra de amor. Muy, muy doloroso. Muy dolorosa esta obra. Pero resultó en, yo estoy seguro, un gozo tremendo. Una experiencia que no se podría ninguno reemplazar con cualquier otra cosa. Una experiencia experimentando el amor vivificador de Dios en su vida. Le devolvió su hijo. Ay, qué buena lección fue esto. Qué importante. Qué importante. Y nosotros, si somos siervos de Dios, si somos, queremos estar en esta obra. De ver a los pecadores revivir. Verles es una bendición, hermano. Aunque es doloroso ver y para experimentar peor. Pero cuando vemos a Dios tocar a estas personas desesperadas que han llegado al fin de sí mismo y sus mismas esperanzas. Dios demuestra su amor y se gozan ellos porque nacen de nuevo. Y empiezan una vida muy diferente que lo que han vivido antes. Esta es la salvación. La vida transformada por una obra milagrosa de Dios. No menos milagrosa de lo que hemos estado estudiando. La misma cosa pasa en el ser humano en el siglo XXI. Cada pecador que se arrepiente de sí mismo. No solamente de sus pecados, pero de que él es un pecador. Fábrica de pecado. Que no puede producir más que pecado. Esto es lo que tienes que saber. Que no puedes renovar tu propia vida para que sea santa. Tú tienes que morir a esas ideas. Y encontrar una vida nueva milagrosamente por Cristo Jesús. Bien, pasamos al capítulo 18 ahora. Y haz otra vez una tremenda lección. Una tremenda lección. Porque seguimos con la vida de Elías y nos tiene muchas cosas que enseñar. Empezamos. En versículo 1 dice aquí. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Está todavía con la viuda. Pero en el tercer año que estuvo. Sea entre dos y tres años. De estar ahí en la casa con esta viuda. La palabra de Dios le viene. Por total ha pasado tres años y medio. Pero recuerda que estaba allí por el arroyo. ¿Verdad? Siendo alimentado por los cuervos. Bueno. La palabra de Dios viene a él ahora. Diciendo que. Ve. Muéstrate a Acab. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. No ha llovido por tres años y medio. ¿Y qué vamos a aprender aquí? Algo en cuanto de los caminos de Dios. He prometido ¿verdad? Que vamos a estar aprendiendo estos caminos de Dios. Que son tan diferentes que los caminos de los hombres. Aquí vemos uno en este versículo. ¿De qué manera? Con estas palabras. Ve. Muéstrate. Solo esto. Ve. Muéstrate. Te digo. La vida cristiana es un camino. No es un lugar a que lleguemos. Es un camino en que andemos. Muy diferente. No debemos pensar. Ya he llegado a ser cristiano. Gracias a Dios. He llegado a este lugar. No. Tú has empezado a caminar. Y Jesucristo dijo. Yo soy el camino. El camino en que vas a andar como cristiano es Jesucristo. Yo soy. No dijo el lugar. Yo soy el camino. El camino de Dios no es un método. A ver si Dios me ayuda a explicar esto. A ver si Dios me ayuda a explicar esto. Porque esta marca una diferencia entre las mentalidades de las personas. Quizás podemos decir entre los religiosos y los verdaderos cristianos. El camino de Dios y que Dios por su Espíritu Santo me dé ayuda aquí. Para que pueda explicar esto. El camino de Dios no es un método. Que podamos o podemos entender o aprender. Sino se basa en una relación con Dios. Y permite que podamos escuchar su voz. ¿Ves? No es un método que puedes tú leer. La Biblia no es un método para que tú lo leas y ya sabes. No, no. La Biblia te introduce a Jesús para que lo conozcas a Él. Y entonces, Él te conducirá por su Espíritu Santo. Se basa en una relación con Dios. Y permite que podamos escuchar su voz. Por ejemplo, en capítulo 17, versículo 3, hemos leído. Dios dijo a Elías, vete a tal lugar y que, escóndete. Escóndete, le dijo. 17, versículo 3, velo. Ahora, totalmente al contrario, dice que, ve, muéstrate. Antes dijo, ve, escóndete. Ahora, dice, ve, muéstrate. Bueno, lo estoy repitiendo porque quiero que vean la diferencia aquí y ver cómo es el camino de Dios. No es una fórmula. El que oye la palabra de una forma humana, como una fórmula, aprendiendo metódicamente, dirá a leer 17, 3, la voluntad del Señor es que nos escondamos. ¿Ves lo que estoy diciendo? Si estamos aprendiendo un método, la Biblia nos da la fórmula. La fórmula, diríamos, es aquí en 17, 3. Ve, escóndete. Pero no es una fórmula. Ahora estamos viendo en versículo 1 de 18, algo totalmente al contrario. No vamos a decir, voy a repetirlo, la voluntad de Dios es que nos escondamos. Y si solamente leemos versículo 1 del capítulo 18, quizás diríamos, si fuéramos formalistas, como lo llamaríamos, personas que sigamos un método, diríamos, la voluntad de Dios es que nos mostremos. ¿Estáis captando lo que quiero decir? Espero que sí. Elías, teniendo una relación con Dios, es dirigido momento por momento en su camino. No en un método, en un camino, que en el principio dice, Dios, escóndete. Pasando el tiempo, tres años y medio, el Señor le dice, muéstrate. Es el mismo Señor diciendo cosas contrarios, pero necesarios en el momento. Elías es dirigido por el Espíritu Santo en el camino de Dios. Primero, primeramente a esconderse, después a mostrarse. Qué diferentes son las dos maneras. La manera de tomarlo metódicamente y llegar a una conclusión. O la otra manera de andar con el Señor y escuchar su voz en el momento. Momento tras momento. Ahora, déjame decir, la oración es un generador de potencia. Elías oró, dice Santiago, que no lloviera. Y dejó de llover por tres años y medio. Diríamos que su oración generó un poder tremendo. No sé si lo sabía, Elías, al orar así. ¿Cuánto tiempo iba a dejar de llover? Pero Elías conocía los caminos de Dios y Dios les había enseñado a los israelitas cuando salieron de Egipto y entraron en la tierra. Estaban para entrar en la tierra prometida. Dice que esta tierra no es como Egipto. En Egipto podías regar. La lava salía del Nilo y regaba a las plantas, a las siembras. Pero Israel, la tierra de Canaán, era una tierra de montes. No se podía regar. No se podía regar. Dependía de lluvias. A su tiempo, a su tiempo correcto. Elías lo sabía y por eso oró que no lloviera. Sin manera de regar, que no llueve, Señor, que despierta tu pueblo. Por los apuros que se encuentra cuando no cae el agua. Que ellos, como la viuda, reconozcan sus pecados. Dejó de llover por tres y medio años. Pero no fue demasiado tiempo, Señor. Ni tampoco fue menos que debía ser. Exactamente lo que el pueblo necesitaba. Para llegar a un arrepentimiento, para ablandar el corazón. ¿Puedes tú imaginar el daño causado a la nación y su economía por este desastre? Recuerda lo que hemos aprendido, que Israel es una tierra de montes que no se sostiene por riego, sino necesita las lluvias constantes. Elías lo sabe. Y ora que no llueva. Después de un año de sequía, la dificultad sería tremenda, imagino. Pero ni puedo imaginar cómo la población pudiera aguantar tres años y medio sin lluvia. Estando con la viuda entre dos y tres años, le vino la palabra de Dios que la sequía cesaría. Elías fue para Samaria, donde Dios le había ahora dirigido y muéstrate a Aqab y yo haré volver. Fue pues Elías a mostrarse a Aqab. Y el hambre era grave en Samaria, imagino. Elías va para Samaria, donde la población se concentra en una ciudad. La situación es todavía más grave que en las aldeas, que en los campos. Y en versículo 3, Aqab llamó a Abdias. Esto es interesante. Su mayordomo. Abdias era en gran manera temeroso de Jehová. Está en el palacio de un idólatra terrible. Pero Dios tiene su testigo allí, Abdias. Elías fue para Samaria. Y donde la población se concentra, pues la situación es más grave. Pero es asombroso como Dios tiene sus siervos plantados en los lugares estratégicos. Esto pasa hasta el día de hoy, hermano mío. No te preocupes, Dios está en control. Y tiene sus siervos por aquí y por allá en lugares estratégicos. Aunque el rey es idólatra. Y la reina más todavía. Entre ellos está Abdias. Yo creo que era un creyente secreto, ¿verdad? No creo que fue a Jezabel a decirle que era idólatra y que necesitaba arrepentirse. Yo no puedo imaginarlo. Pero él tenía otro ministerio, otra misión que Dios le había dado. Con un oficio de bastante responsabilidad con el rey. Era de gran manera temeroso de Jehová, dice. Ay, qué bueno es este versículo. Qué bueno es saberlo. Dios está en control, te digo. El mundo no se ha ido fuera del control de Dios. Es bastante malo el mundo. Y el gobierno del hombre es fuera de control, eso sí. Pero Dios tiene su mano, soberano, sobre esta tierra. Jezabel era una fanática, adoradora de Baal, extranjera de Sidón. Donde desde su niñez servía a este demonio llamado Baal. Ella quiso acabar con los fieles a Jehová y al matar a muchos, mató a muchos, a diez. Por su posición, ahí en el palacio, pudo saber sus intenciones y escondió unos cien profetas de Dios en dos cuevas. Cincuenta en cada uno. Y él los sostenía. Pudiéramos inventar una novela, creo yo, imaginando la situación y la vida y temores de los profetas y de Abdias, arriesgando su vida, trayéndoles agua y pan. Versículo cinco. Digo, pues, acaba Abdias. Ve, por el país, a todas las fuentes de aguas y todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Bueno, ahí está en ese día. Ya Dios sabe exactamente el tiempo, cuándo es tiempo. Dios tiene su horario, hermanos. Jesús lo dijo, mi tiempo no ha llegado. Él seguía el horario de Dios y tenemos nosotros que hacerlo. No se ha cambiado nada en este aspecto. Tenemos un horario de Dios y si seguimos este horario, vamos a encontrarnos en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Bien, ellos van, el rey con una compañía, creo yo, y Abdias con otro. Se separaron en búsqueda de hierba para preservar la vida de las bestias. Ahora, versículo siete. Y yendo Abdias por el camino, el suyo, se encontró con Elías. Es que casualidad y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, no eres tú, mi señor Elías. Abdias yendo por su camino se encuentra con Elías. Tales encuentros necesitan la dirección del Espíritu Santo. Y así la vida del profeta era una serie de circunstancias dirigidas por él. Al verlo a Abdias, Elías, al ver a Elías, mejor dicho, Abdias respetuosamente se postra. Tal honraba un siervo de Dios. A lo mejor no había visto uno por años. Eran escasos. Bueno, claro, los cien profetas que él había escondido, eso sí, cincuenta en una cueva, cincuenta en otra cueva, nos cuenta. Bien conoce Abdias la reputación de Elías. Versículo nueve. Pero él dijo, en versículo ocho, Él, Elías le dice, yo soy Elías. Él preguntó, no eres tú, mi señor Elías. Respondió, yo soy. Ve, di a tu amo. Aquí está Elías. Mira la reacción de Abdias. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? ¿Por qué está diciendo esto? Versículo diez. Vamos adelante. Para ver la respuesta. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino, adonde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Acab estaba desesperadamente buscando a Elías. Y en reinos y a naciones, él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, tú, di a tu amo. Aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Bien. Luego dice, no he sido, no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía cien varones de los profetas de Jehová, de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices, tú, ve, di a tu amo. Aquí está Elías para que él me mate. Yo no creo que soy digno de este fin. Bueno, tendremos que volver para comentar sobre esta porción, porque tiene que ver con la reputación de Elías. Es decir, Elías no estaba nada seguro que encontraría a Elías cuando viene con el rey buscándole. Bueno, veremos por qué. Porque Elías, o les voy a decir de antemano, Elías fue guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no sigue los caminos del hombre. Él hace las cosas como él quiera. Y el hombre no halla estos caminos. Pero bueno, esto tendremos que comentar en el siguiente programa. Que Dios te bendiga muchísimo mientras que estemos ausentes y cuando nos encontramos alrededor de su palabra otra vez. Que Dios te bendiga mientras y que estés esperando para escuchar más de los caminos del Señor y del Señor mismo en estos libros históricos del Antiguo Testamento. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!